I believe I can fly, I believe I can touch the sky, I believe I can touch Amigos bienvenidos a otro video de mi canal, hoy vamos a ver como poder superar la cola del paro en España A no que no se puede ajiajiajajajajajajaja en realidad no tiene gracia Este es el típico señor de 70 años que va a la oficina de empleo a preguntar si venden perchas Intenta pasar la cola de todas las formas posibles con sus niñas y persónica de último modelo Pero el paro acaba con él, va con él Vamos hijo mío, hoy te voy a mostrar el futuro que te espera Que bien papi, seguro que muy divertido Apartaros, voy con mi hijo de exclusión Hey hi 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 Papi tengo miedo Calliate puto niño 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 ¡BOMETSHOT! ¡BOMETSHOT! ¡Gracias! FATALITY 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 DO END baba bé ¡Suscríbete! 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 ¿Y qué le parece ese chico? Es un jugador muy prometedor. ¿Es bueno? No, pero hace 5 años que me está prometiendo jugar mejor. Dakota ¿Qué le parece eso? Es muy pequeños Radius dette Entrarse Venez Dás Entrarse ¡No! ¡No! ¡NOOOO! ¡Por favor! ¡NOOOOOOOOOOOO! ¡Gracias! ¡Gracias!